Los Diablos Rojos continuaron con su preparación para recibir a Chivas de Guadalajara en acciones de la fecha 6 del Torneo Guardianes 2020 con práctica en las instalaciones de Metepec. El plantel fue citado en dos horarios para trabajar por grupos en gimnasio posteriormente. Los Diablos se dividieron en tres grupos para realizar trabajo en espacios reducidos y conducción de balón. La mente del equipo está puesta en mantener la racha ganadora en casa, aunque saben que no será tarea sencilla, pues reciben a Chivas, que cuenta con buen plantel y estrenará director técnico en la persona de Víctor Manuel Bucetich.